Raúl, muchas gracias por recibirnos. Hoy es el aniversario número 67 de La Ganadera y no queríamos estar ausentes de esta celebración que se celebra con trabajo, como todos los días y como corresponde además. Así que la idea es saludarlos en esta jornada y pedirle una reflexión, Raúl, luego de 67 fecundos años de labor aquí en nuestra ciudad. Sí, bueno, buenos días Claudio y amigos de Canal 6, por supuesto a toda la comunidad de General Ramírez y alrededores. O sea, muchas gracias por el saludo y bueno, para nosotros hoy es un día también especial porque cumplimos, o la cooperativa cumple un año más de trabajo, lógicamente con aquellos comienzos de un grupo de productores que fue una pequeña iniciativa de un grupo de productores de aquella época, que bueno, que después terminó haciendo la cooperativa lo que es La Ganadera, que un año más tarde de aquella fecha que fue el 15 de mayo del 52, comenzaron las actividades después en abril del año, el 9 de abril del año siguiente. Así que bueno, como reflexión y bueno, más que nada agradecer a la primer lugar a aquellos socios fundadores que pusieron con gran esfuerzo, le dieron la base a esto que es esta cooperativa y lógicamente toda la gente que fue pasando de aquel entonces, que mucho, la mayoría ya hoy no están dentro de nosotros, pero creo que ese fue el comienzo y la base que después siguieron construyendo otro grupo, otras generaciones que ya también están pasando y bueno, también uno que ya también tiene sus años acá en la cooperativa, va viendo como esto va creciendo, pero creo que la base de todo esto es estar al servicio del asociado, el asociado digamos es el pilar también de la cooperativa porque nosotros somos una entidad de servicio y también tenemos que ciertamente atender la parte social que para lo cual es una de las misiones de la cooperativa, lógicamente estamos insertos en la comunidad, también tenemos actividades que tienen que ver, o sea algunos rubros que también pertenecen y que tienen que ver con la comunidad digamos urbana, si bien el campo, el productor tiene prácticamente todos los servicios, pero siempre nosotros nunca nos olvidamos que estamos acá en Ramírez, somos de Ramírez y pertenecemos acá en Ramírez lógicamente y queremos estar dentro de la población de General Ramírez. También tenemos otras sucursales que también nos estamos digamos instalando con más servicio, digamos caso de Asengam, ya que viene ahora el comentario, lo queríamos estar inaugurando para el día de este fin de semana, el viernes, pero bueno por algunas cuestiones técnicas estamos un poco demorados, será la próxima también, queríamos aprovechar un poco este aniversario, pero bueno también estamos yendo con prácticamente todos los servicios que tenemos acá en Ramírez a la comunidad digamos de Asengam también, ¿no es cierto? Pero bueno, agradecer digamos a la gente, a la comunidad en general de Ramírez, al asociado por confiar en la cooperativa y bueno nosotros lógicamente tratamos de hacer siempre lo mejor para el productor y la comunidad en general que realmente la cooperativa sea una herramienta útil para ellos, ¿no es cierto? Sin duda. Raúl, abuso de su tiempo porque sé que hay muchas reuniones esta mañana aquí para consultarle a quien recordamos hoy, yo pensaba en don Guillermo Bender, pero inevitablemente uno se acuerda de algunas personas queridas, entreñables que ya no están, como Carlos Mayer que ha sido gerente también de esta cooperativa y usted habló de aquellos productores que se reunieron hace 67 años para dar inicio a estas actividades, ¿no? ¿Aparece algún nombre en la memoria especialmente para recordar en esta mañana? Sí, como primeros nombres digamos de aquella época la fundación de la ganadera, bueno don Guillermo Bender que fue el que tuvo una actividad muy importante o intensa acá en la cooperativa porque fue, no solamente fue un productor asociado sino que fue dirigente, fue martillero, fue gerente, pasó por varias etapas en sus comienzos digamos hasta que la cooperativa se fuera consolidando digamos. Después estaba don Guillermo Demetrio Mantovani, entre otros, y otra gente mayor, que bueno don Schneider, acá también el papá de... ¿De Benjamín? De... no de Benjamín, acá de la señora de Eva, Beba, que no me acuerdo, don Enrique Schneider, no me salía el nombre, Enrique Schneider, que son los que más recuerdo. Y lógicamente también digamos después como ya funcionarios de la cooperativa, don Guillermo Herve que prácticamente estuvo desde los comienzos también acá en la cooperativa y que cuando yo ingresé en aquella época él estaba como gerente acá. A él también creo que uno lo debe recordar y lo mucho que él ha hecho porque él por ahí me consta que desatendía su propia actividad porque él también tenía su actividad privada digamos en cuanto a campos y demás, pero él era la cooperativa, no lo de él prácticamente. Raúl, y para terminar... Y el último, si me permitís, fue el Tuco Mayer, Carlos Mayer, que bueno, ayer hubiera cumplido año, el día 14 de mayo cumplí año, así que también y bueno, una persona de la cual a mí, todo esto que te estoy nombrando, todo tuvieron que ver y me enseñaron y aprendí algo de ello, así que por eso los recuerdo permanentemente. Para terminar, porque hay chicos en Ramírez que no lo saben, los chicos que tienen 25, 30 años no conocen sobre los comienzos de la cooperativa, ¿cuáles fueron sus servicios iniciales? Los remates de Hacienda empezaron mucho tiempo después, Raúl. Sí, los servicios, digamos, con que comenzó la cooperativa, bueno, hasta que se organizó prácticamente le llevó un año de organizar un poco todo el tema administrativo, organizar el remate feria, las instalaciones y bueno, se comenzó con remates en aquella época acá en lo que era acá vecino a Ramírez, nomás en los campos de Álvarez, ahí tenía una propiedad, la cooperativa y se hicieron las primeras instalaciones. Luego se trasladó ya en los años 69, 67 acá, donde está actualmente la feria. Que bueno, por muchos años, hasta los años 80, hasta de esa fecha, hasta el año 80, fue exclusivamente remate feria. Luego, a partir de ahí, ya del 80, se tomó una planta, se compró una planta de silo y se empezaron con los otros servicios y bueno, lógicamente ya después, en los 90 y tanto, bueno, ahí ya se empezó con las sucursales, ya con remate feria en otras localidades, con planta de silo. Bueno, después de los 2000 también, la ampliación hacia el otro lado, con otras plantas, otro remate, tal es así, que hoy la cooperativa cuenta con remate feria prácticamente en cuatro localidades, o sea, tenemos lógicamente Ramírez, tenemos en María Grande, en La Paz y en Esquina Corriente, además de los remates televisados, ¿no es cierto? Y bueno, planta de silo, por ahí para quienes, la comunidad en general, por ahí que a lo mejor no lo sabe, tenemos la primera que se hizo fue en tres esquinas, además de las de Ramírez, que después fuimos a Viale, Asengam y Brugo. Así que estamos con toda esa, en esa zona y bueno, en la ganadería estamos un poco más, un poco más amplia todavía la zona porque son ferias, digamos, de sociedades rurales, pero estamos con productores ganaderos un poco más lejos todavía. Mañana es el tradicional remate de Hacienda, el viernes hay un televisado nuevamente aquí en nuestra ciudad y para terminar y volver a saludarlos afectuosamente, Raúl, conocer cuántas familias viven gracias a Cooperativa Lanadera, porque además de todo lo que hemos conversado es una fuente importante de trabajo para muchos ramirenses. Sí, la cantidad de personal, digamos, lo que es directo, digamos, en forma directa, tenemos 170 empleados permanentes entre lo que es Ramírez, la mayor parte está acá, pero tenemos en las otras localidades, y alrededor de 80 eventuales, somos alrededor de 250, 260 personas aproximadamente las que dependen directamente. Después, bueno, está todo el resto de lo que tiene que ver con la cooperativa, en cuanto a otro tipo de servicio, de logística, proveedores, transportista, todo lo que mueve la cooperativa. La verdad que uno se pone a ver a veces el volumen o lo que mueve la cooperativa y ves la cantidad de transporte, digamos, que pasa, que trae los cereales, que los retira, los transportistas de ganado que traen la hacienda, otro que llevan, todo lo que mueve, la verdad que es importante. Yo creo que en la comunidad acá, en Ramírez, se mueve mucho alrededor de la cooperativa, y esto no es solo acá. Nosotros por ahí conocemos otras localidades con pequeñas cooperativas, que prácticamente todo gira en torno a la cooperativa. Acá no es tan así porque hay otras empresas importantes, pero creo que somos una de las que estamos dentro del grupo más importante en la localidad, y también lo vemos en otros lugares, como Brugo. En Brugo no hay otra actividad. En Brugo la cooperativa por ahí está colaborando con escuelas, digamos así, talleres de fin de clase, digamos, en periodos de vacaciones, durante la época, digamos, ciclo escolar. También hay distintas actividades que la cooperativa apoya porque es una comunidad, digamos, donde tiene muy pocos recursos. Eso hoy todavía tienen un presidente junta, no es un municipio. Y bueno, hay muy bajos recursos. Bueno, ahí la cooperativa realmente está haciéndose presente muy fuertemente, colaborando, estando con la comunidad, ¿no es cierto? Bueno, Raúl, muchas gracias por este tiempo. Quiero que sepa que es un orgullo para los ramirenses esta cooperativa, que ya es un patrimonio de todos en realidad, ¿no? Luego de 67 años. La cooperativa, además del edificio histórico que ocupan, es un patrimonio, tiene un valor muy importante para los ramirenses esta cooperativa. Así que, muchas felicidades y si tuviéramos una copa acá, brindaríamos por muchos años más. Bueno, en primer lugar, bueno, muchas gracias. Y sí, es verdad, ya pertenecemos, somos parte del pueblo, esto es parte del pueblo porque esto es de todo, no es nuestro ni de nadie en particular. Me parece muy bien. Así que, bueno, agradecerle a toda la comunidad en general por apoyarnos, por estar presente. Y pedir también al asociado que nos siga acompañando porque esto es gracias al esfuerzo de todos ellos, porque sin un productor o sin la comunidad, digamos, la cooperativa tampoco sería lo que es. Lógicamente que es una necesidad mutua. Y bueno, agradecerle nuevamente a ustedes, como siempre, de acordarse todos los años y venir a saludarnos. Y bueno, Dios quiera que todo siga bien y podamos, dentro de alguna manera, decir que la cooperativa todavía está mejor.